Mari Esther López, una habitante del barrio Las Granjas, denuncia que el recibo de agua incrementó de una manera exagerada en los últimos meses y ella asegura que no ha consumido el líquido vital más de lo normal. Antes se pagaban 25, 30, 49, 35, pero ahora se subió a 600 mil pesos y de ahí para acá se ha subido, se ha subido, se ha subido y no se ha podido bajar. Me han llegado de 1.600.000, 1.700.000 y el último que me llegó ahora fueron de 2.028.465. La mujer afectada afirma que se acercó a la oficina encargada de este servicio, pero le dicen que debe pagar el valor de cada recibo. La empresa no me dice nada sino que pague, que pague. Aquí incluso me mandó el recibo con la hoja donde dice que es 1.685.165. Que eso es lo que debo pagar porque aquí lo mandó él con todo escrito y estipulado a la manera de él, claro está. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se pronunció en las últimas horas frente a la situación que presenta Mari Esther López. Todo tenemos que considerar que es un usuario que tiene ya 11 meses de atraso con su factura, con el impacto que esto tiene en las finanzas de la empresa que obviamente los barranqueños debemos velar por la sostenibilidad de nuestra empresa de acueducto y alcantarillado y pues el no pago de las facturas siempre nos impacta negativamente en nuestras finanzas. Cuando el usuario presenta el reclamo porque él o ella siente que la factura le está llegando muy alta, se hace una revisión que se va a hacer una visita domiciliaria al usuario, se identifica que viven seis personas y pues sabemos que en los climas como el de Barranca Bermeja el consumo promedio por usuario es de siete a ocho metros cúbicos, lo cual coincide plenamente con lo que se está detectando en la facturación. Cuando se determina pues que es coincidente con la cantidad de personas que viven en la vivienda esta lectura, adicionalmente la empresa como por garantizarle el debido proceso al usuario le instala un medidor de aforo, es decir un medidor calibrado por la empresa para verificar si el consumo que está marcando el medidor es correcto o puede haber alguna variación porque el medidor no esté funcionando bien.